¡Uh! Saludos tengan entonces amiguitos de RT Nos vemos pelo como quiera, pero ahí vamos Andamos con la pámpara llena de dulce Prendida, ¿no? Los siguientes Cocky people, tenemos que reírnos Porque hoy ESPN Hoy no, ESPN siempre, no este mes Se ha pasado hablando de unas tonterías de Messi Pero ya este mes, sacó un tweet Ahí que te deja En visto tu vista Es increíble la lamberera de bicho Que le tienen a la sopa La chupadera de media Que tiene este tipo y el marketing que tiene ESPN, ESPN, YouTube Un desastre, también tenemos noticias de Cristiano Ronaldo Que entrenó hoy, se recuperándose Haciendo recuperación y mierda de ese partido Vamos a ver si va a titular contra el instructor Y tenemos a Tejano Y tenemos más cositas hermosas y bonitas Y sabrosas de la Euro 2024 Bien bonita y sabrosa Vamos allá con el Swamp Swamp Bueno people and people Vamos a empezar primero con Heriberto Tejano Que Heriberto Tejano El United no ha ganado contra un equipo de 8 Del top 8 Desde septiembre de 2021 Que jugó con el West Ham, brother Miren como está la Premier hoy Que la Premier ha sido bonita para el United Porque al final le ha salido bien El City está jugando ahora mismo Está ganando 2 a 1 Fácil que no marquen Haaland Que no marquen Haaland Berta para que no se vaya Y así está la Premier ahora mismo Con nuestro querido Manchester United Que Braynton perdió El Chelsea se acerca con 19 puntitos Imagínate que tiene 24 Y entonces Tejano está perdiendo Se le está poniendo muy enfrente al United Para que se meta en el top 4 Tiene 29 puntos Este 24 y 24 Es que le sale el resultado Pero bueno, aquí estamos Mira lo que decía Tejano Mira lo que dice Tejano Miren las palabras del descarado este La falta de Lo que decía Cristiano Una falta de compromiso Una falta de grandeza Estamos en una buena posición Ahora en la tabla Oliendo a los 4 primeros Tenemos que llegar allí Así que hay que ganar partidos importantes Sabemos que Newcastle estará muy motivado Tenemos que hacerlo aún más Es decir, es su fuente del partido Y mira lo que decía Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Yo no vine aquí para jugar Por el sexto lugar Por el séptimo lugar Ni siquiera el quinto lugar Estoy aquí para competir Y estar entre los 3 primeros O ganarla, brother Yo no vine aquí para estar en el sexto lugar Pensando que vamos a entrar en el top 4 Y la historia de esta Bueno, aquí dice Omonati La League One Le metió tarjeta roja Al principio al PSG Y Mbappé metió un golito Y Vitinha metió un golito Con asistencia a jugar El PSG acaba de ganar Al eso Jugando menos Un jugador menos Desde el minuto 10 Pero el que Domaruno Fue expulsado ¿Y quién más pone? El mejor del partido Sofescold 10 Messi Para 10 Messi Esto es jodiendo Creo que Sofescold Ha hecho eso O se habrá equivocado Sofescold Miren los vaticos de Cristiano Ronaldo En la Euro 2024 Bueno, hasta ahora 14 goles 6 asistencia Y un trofeo Está a una asistencia De ser el máximo Asistidor histórico De nuestra querida Euro Estos son los grupos El grupo ya lo vimos ya Y este es la Dos partidos El primer partido Será aquí Portugal Contra Chesnia Contra República Checa Va a estar bonito y sabroso Va a ser un partido hermoso Y también bonito Vamos a ver No tiene más cosas No, no tiene más cosas Pero bueno Lo tengo desarmadito Para que ustedes lo vean Completo ¿Qué es esto, brother? Pero qué manera Estas cosas están lentas Vamos para el grupo último, brother Pónmelo ahí Grupo de detalles El primer partido ¿Por qué tú vas a hacer aquí? El 21 El día 18 A las 21 horas Después el día 22 A las 18 horas Y después el día Cerramos con el último de grupo El día 26 de junio A las 21 horas Bien, monedas y sabrosas Aquí lo tenemos después Más Cogido con los partidos Con la gente y todo Última hora del El entrenamiento El equipo de hoy Fue testigo La presencia de leyenda De Cristiano Ronaldo Que estaba contento Con el ejercicio de recuperación No entiendo esta noticia Pero bueno, estaba contento Mira lo que está diciendo Luis Castro Luis Castro no está contento A ver si no está contento Con la actuación de Seco Fofana Balnazal Y escucharás oferta de él En enero A ese tipo hay que sacarlo del equipo Que es buena gente Todo lo que tú quieras Pero este tipo Fue uno de los mejores Mediocampistas de la Liga Juan Para que ustedes vean el nivel Y llega aquí Y no le da la talla Que el Kirikiri Tenga más voltaje que él Que el Zulaine Tenga más voltaje Son árabes de aquí Que tengan más Juegen mejor que él No le da la talla Con la Liga No encaja en el equipo No lleva bien el balón No encaja Para afuera Para afuera Seguimos Mira lo que dice Heriberto Tejano Heriberto Tejano Sobre Marcos Rafa Hablaré con él Sobre su actuación Y no con los medios Pero cuando era Con Cristiano Ronaldo Hablaba con los Con los Cristianos Ronaldo Eso es lo que pasaba Cuando era con Cristiano Hablaba él Con Cristianito Ronaldo Escarado Que descarado Me ha salido este tipo Que descarado Me ha salido este tipo Pero bueno Pero estoy feliz De hablar de los medios Son Ronaldo Que es 100 veces Mejor jugador Que Rafa El hombre loco Ahora miren esta historia Miren esta historia Los Messi Lovers Están enfermos Mentales Esta es María José Que aquí estaban poniendo Paris Boomer El balón de oro El mundial Haciendo el sido cristiano Y María José Le pone Si claro Aquí lo podemos ver Destinado a la grandeza Del fracaso Y se pone La historia de Cristiano Ahí saliendo De su mierda De mundial Y mira Este es María José Supuestamente Este es María José Entonces La gente descubrió Que María José Es un hombre Mira bloqueó Bloqueó a Blue Bloqueó a María José Que es un imbécil Esto es un hombre Gordo En un sótano Este tipo Le está robando Le está robando La foto A esta modelo Que no sé Con de coño De San Luis Sonora Que tiene 300 mil Y se llama Ana C.C.L. Celaya Ruiz Y le está robando Todas las fotos De su Instagram Para hacerse una cuenta Para hacerse una cuenta Para hacerse una cuenta Para hacerse una cuenta Dice Es hombre Y se hace una cuenta Falsa Para tirarle odio a Cristiano Ni mostrando las tetas La gente lo sigue El olor De su cuarto A una morgue Son indistinguibles Virgen de época Este tipo Este tipo María José Para hacerse una cuenta Para hacerse una cuenta Para hacerse una cuenta Para hacerse una cuenta Se crean una cuenta Fake De una mujer De Instagram modelo Para hablar mierda De Cristiano Que nada más que aquí Tiene 77 seguidores Para hablar mierda De Cristiano Diciendo Mira que una mujer bonita Hablando basura De Cristiano Brother Eso no existe Las mujeres bonitas No hablan ninguna mierda De Cristiano Solo las mujeres feas Así que todas las mujeres feas Que sean fanáticos de Messi Saben ya de por sí Que son feas Lo siento por ustedes En esta vida Tienen que ser bonitos Y feos Yo como parte de los feos Porque la vida es así Para todos Van a ver Los Messi Lovel Y su cabeza podrida Brother Son unos podridos Y el debate De ustedes mismos Lo abren Y lo abren Y lo abren Son unos podridos Brother Mientras tanto Vamos para el chiste del día Que es lo que quería decirle Y ESPN Deporte Dice Messi tocó a Rodrigo Y ahora el brasileño Está en su prime Miren las idioteses Que suelta ESPN Deporte Idiotece Porque su ídolo Brother Lleva cero goles En noviembre No saben cómo defenderlo Sabiendo que esto Es un mal gesto Brother Que no lo criticaron Que no lo criticaron Ahora lo ponen Como si fuera algo bueno Porque Messi tocó Mira la cara de Messi El frame que pone Ni siquiera es amable Mira de pavo ahí Metiéndole presión a Messi Metiéndole presión a Rodrigo Rodrigo mirando a Messi de frente A un pobre chamaco Lo tocan Lo coge por cuello Y esta gente no dice nada Lo que dicen Es Messi tocó a Rodrigo Y ahora el brasileño El problema es que Rodrigo Tiene ya siete goles En cinco partidos Brother Siete goles En cinco partidos Y en Messi anda Y ESPN Que está hablando Que si los abonos Grande Messi Puede tener un partido Contra el salvador Esa es la mierda Que está hablando Los pelagatos Esto de De Messi Vamos a ver Vamos a ver Lo que dicen de Messi Mira la historia Por aquí abajo Mira primero que todo Hay Messi para rato La Copa América Y el Mundial Con la selección Están ahí Hablando mierda Y aquí mira Una locura Messi es la invención De la MS Que Inter De Miami funciona Tienen ahora Un impacto de Messi Increíble Inter contra el salvador Brother Están vendiendo Mami Que el Inter Versus el salvador Es una locura De partido Eso es una porquería Me duele decírtelo Eso es una porquería Quita Eso es una porquería Bien grande Y con permiso La gente de salvador Que partido que es Un club contra una selección Más amistoso Eso no puede ser Y por supuesto Los goles no van a contar Porque no cuentan los goles Partidos amistosos del club Pero ellos van a querer No sé si lo quieren hacer Para que Messi Contra el salvador Y a lo mejor Por ahí confundir a la gente Que Messi tuvo tres goles Metió a Jartín contra el salvador Cuando jugó con el Inter De Miami Se confundió a la gente Y sumaron los goles Los conozco Brother ¿Qué pasa aquí? Quítame esto Aquí están hablando Los podioseros esto Hablando mierda Que Messi es la inversión De la MLS Los otros clubes Que si la inversión Que si la gente Apagando el abono Por dos mil dólares Conozco el abono De la Arabia Saudita Está en doce mil dólares El año Yo estaba mirándolo En el ajá Aparece el diablo Déjame ver Yo cómo Esta gente Cómo se llama Brother Al nasal Déjame ver si yo lo puedo Encontrar El abono de esta gente Está por ahí arriba Está por ahí arriba Hablando que si dos mil dólares El abono Anual Claro que se va a acabar Si está barato Ahí está barato Algunas veces La entrada son cara ¿Cómo se llama ese parque? Vamos a ver parque Parque No No me sale Al nasal Tengo que poner al nasal Es que eso empieza a cada rato No me sale El nombre del estadio No me sale El nombre del estadio Esta gente no lo tienen aquí Pero bueno Estos pelagatos Cuando ponen el estadio Y la cosa nueva Que hay que pagar Son de doce mil Trece mil dólares Y el VIP cuesta mil y pico Es un VIP bien cabrón Es un VIP bien cabrón Y así están hablando Los pelagatos de Messi Como todos los trastornados Por ahí abajo estaba Jorge Ramos y su banda Hablando de Tenhamper Echándole mierda A Nacho Que no tiene que celebrar así Esto es la tontería Y es bien todos los días Y es bien todos los días ¿Qué pasó con la predicción? Aquí nada Hablaron un poquito Un poquito también Hablaron de la Euro ¿Dónde está? A ver por aquí Euro, Euro, Xavi Barcelona, Monterrey Eurocopa Hablaron un poquito De Cristiano Por arribita nada más Pero hasta ahí Hasta ahí Vamos a ver que dijeron Los pelagatos rusos Ponle play Ponle play Seferinardo No de madre brother Demasiadas complicaciones No La propia Hablaron rápido Cinco minutos hablando nada más El que quedó Portugal Bueno pues será Lo atractivo de ver A Cristiano Ronaldo En lo que seguramente Será su última Eurocopa Sí, sí, sí Ahí aparecerán también Y bueno pues a partir de ahí En menos de un minuto La pregunta más difícil El favorito El favorito Fera Ganarlo todo se llama En menos de un minuto Portugal Si tengo un poquito Más de tiempo Es decir Fernando Palomo Dice que Portugal Es la favorita Eso es para meter presión Nada más No es porque le guste No es porque le guste Cristiano Ni una mierda Eso es meter presión Para decir qué fracaso Con la selección que tiene Portugal no es favorito A ganar ni mierda Portugal La hemos visto nosotros La he visto yo en vivo Ese equipo no siempre Para ganar la Eurocopa Ha jugado bien Bien, está bien Ha metido su golito Pero no siempre Para ganar la Eurocopa Quiere estar en la selección Y esto es gracias A Roberto Martínez Y sabe por qué está En la selección Además Y para qué está En la selección A su edad Va a meter nueve goles En ocho partidos Siete partidos Eso para eso está la selección A ver Mau Te sorprendió Te sorprendió La respuesta De Fer Sí Pero una vez que escucho El argumento Me parece un argumento Sólido El quien dirige hoy A una generación Brillante Que me parece No ha terminado Por dar ese salto De calidad Cuando tienen los argumentos Y las condiciones Necesarias Y suficientes Para hacerlo Tiempo nos sobrará Para hablar justamente De este torneo Que reiteramos Se juega del 14 de junio Al 14 de julio Hacemos una pausa Fer Muchísimas gracias Fuerte abrazo Buen fin de semana Chao Bueno En fin Ahí ya estaba hablando Los peladatos estos De Portugal Seguimos aquí abajo ¿Qué tenemos aquí abajo? Tenemos más cosas aquí abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Que la gente está brava Vamos para abajo Que la gente está brava Nos quedamos aquí con Rodrigo Bueno Increíble No quiero ni hablar de la Gilar Me da pereza Mira a todos los jóvenes Del mundo Haciendo el Siu Por ahí está Mbappé Mbappé ya me cae malísimamente Garnancho Rodrigo Eslovoquia Hendry Vinicius Junior Y Heriberto Jalamberto Que está jugando ahora mismo Aquí tenemos los grupos Aquí tenemos los grupos Bien bonitos y bien sabrosos Y lo que le quería decir Pónmelo en español Porque si no esta cosa Me vuelve loca Primera ronda Portugal contra República Checa Van a jugar en Leisip Estadio de Leisip Brothers Dejen ahí abajo Si quieren que vaya para la Euro No Quieren que vaya para la Euro No A ver los partidos Cristiano Ronaldo en vivo El 18 de junio Comienza la historia En el Red Bull Arena A las 9 pm Hora local Segunda ronda Turquía contra Portugal Voy a tratar de jugar Beber la primera ronda completa Dortmund En Dortmund Van a hacer el Estadio Dortmund Uff No bro Yo tengo que ir a Alemania El 22 de junio Lo tenemos bien bonito A las 6 pm Bien bonito y bien sabroso Y en la ronda número 3 Portugal contra el tercero El que clasifique Engelsen Kinker Imagínate tú En Besiktak En Besiktak En Bestin Arena Ese es más feo Es junio 26 Hora local 9 pm Aquí tenemos a Bichardoki Bien bonito Vayan a la aplicación La aplicación de la Euro Está mejor Se ve mejor que la basura Esta página que tienen Y ahí tenemos a esos Dejen ahí abajo Si quieren que vaya A la mermosa Eurocopa Seguimos para arriba Miren esta pregunta Pon uno titular Pon a uno en la banca Y vende a otro Yo pusiera titular Sin ninguna duda A Taliskowski Que me ha cerrado la boca Aunque tiene sus partidos De mierda A Rafa lo pusiera en la banca Con derecho a no jugar nunca Y a Lionel Messi Como no ha jugado Pero en enero En noviembre Y tiene cero goles Y tiene mala forma Y coge la gente por cuello Lo dejo en el bancón Brother Lo dejo en el bancón Y la gente por ahí está Eh 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 La gente por ahí están Rabiándose Rabiándose Esto es el cristiano en la euro Esto fue un partidazo Liverpool 4 a 3 Rebontó Miren la gente lo que dice Miren la gente Miren esta gente Según los Messi lovers Que ya saben que son Hombres gorduros Asquerosos Sentados Y conmigo Poniendo un Y copiando los Los perfiles de mujeres Para Para coger likes Para coger likes Según Messi Un chico que ganó el mundial Como capitán Entenador No sabe fútbol Sin embargo Un experto descarado Afirma conocer el fútbol A pesar de no haber ganado Ningún título de liga Y haber marcado más goles En propia meta Que el total de goles En su carrera futbolística Honestamente No he visto una fase Una Unos fans Más descarados Que estos Mira Han criticado a este tipo Por decir Le dicen payaso Respeta al fútbol Perdió contra Messi Y a este lo llaman El que conoce Ball El sabedor de fútbol El Carragher Esa es la que tú veas Cómo son ellos Que son así Y ahora Según el Artani La leyenda Cristiano Ronaldo Solo realizó ejercicio De recuperación Durante el entrenamiento De hoy Pero no hay foto Y estos son los reguitos Lo que puede coger Cristiano Ronaldo Posiblemente En En los récords Que puede romper Cristiano Ronaldo Posiblemente En la Euro Vamos a ver Que puede romper Euro récord Que puede romper Cristiano Primer jugador En jugar 6 torneos Tiene que empezar A jugarlo Para romperlo Primer jugador En marcar En 6 torneos Primer jugador En marcar En más de 15 goles En este torneo En Eurocopa Primer jugador En aparecer En 4 Team of the year Más euros Necesita una Más asistencia Y necesita una Para tener más euros Necesito una euro Más Que es lo más difícil En el mundo Pero si Cristiano El fútbol Debería darle A este tipo Esta victoria Pero no importa Que meta 2 o 3 goles Contra Luxemburgo Hat-trick contra Luxemburgo Y no meta más goles Y que Bruno Fernández Meta 4 Para ganar la final Y toda la historia Entre 4 y final Y que todo sea Bruno Fernández Brother Yo estoy muy feliz Le agradecería a Bruno Fernández Gracias por darle la Eurocopa A nuestro querido Cristiano Ronaldo Que se la merece Brother Más a nadie que él Se la merece Pero es que ese equipo No juega por él Bueno mira lo que se comió Haaland hoy Increíble Increíble Y esto está perfecto Messi imitando A su superhéroe favorito Aquí está Thor Messi imitando a Thor Aquí está Wakanda Forever Messi imitando Cuando yo vi esta mierda Que hacía él Yo dije aquí tiene que haber Gato encerrado Esto no lo hace por Por los niños Lo hace por patrocinio Un descarado Pero bueno Aquí imitando a Spiderman Y después aquí imitando A Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Que es el superhéroe Más grande de toda la galaxia Es increíble Es que grande Messi Mira lo que dice el loco Gatti Pelé no ha sido superado Por nadie Y Messi no es mejor Que Maradona Messi estuvo bien en el mundial Pero el mejor fue Mbappé El loco Gatti Estuvo muy regalado Mira como Teján regaña A Rarrafo Mira como Teján regaña A Rarrafo A Rarrafo No a Anto A Martial Mira Teján bravo con Martial Porque Martial no está presionando Pero a mí me habían dicho Que no presionaba Era Cristiano Mira Martial parado Me dijo que no No voy a presionar ni mierda Ser un viejo asqueroso Y mira Teján ahí abajo bravo Y dice Ah va a presionar Viva va a presionar Y descarado a Teján este Mira tú Ellis Allen Ha fallado más chances 14 En las 5 grandes liga Que ninguna otra gente Que tiene muchos chances también Y este es el prime de Rodrigo Que Jesperín decía Que era por tocar a Messi Que no es fan a Messi Que este chamaco odia a Messi Que este chamaco Su ídolo es Cristiano Ronaldo Ese es lo que tienen que decir Este chamaco Que está en su prime hoy Es fanático a Cristiano Ronaldo Y odia a Messi Es literal Y más después que lo cogió por cuello Lo odia Según Cristiano Ronaldo Está entrenando hoy Y Está haciendo un poco De ejercicio de recuperamiento Vamos a esperar La última noticia A ver si Cristianito Ronaldo Se muestra Para mañana Bro ¿Es partido mañana? Bueno mañana es que viajan Ojalá viajes de mañana Cristiano Ronaldo Pero seguro no viajará Mira esto Látano Ibrahimovic en sus primeras Dos temporadas 56 goles Messi 32 25 asistencias Y con 77 juegos Nada más Bro Es un desastre Es un desastre Mohamed superó Al legacy de Cristiano Ronaldo Mohamed Salah 799 Que ha jugado muchas premies Ha jugado muchas premies 324 partidos Siendo ala Que imposible Eso puede comparar Que haga tres premies seguidas Que me avise Que nos avise Ganar tres premies seguidas ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver aquí ¿Qué más tenemos? A nuestro querido Luis Castro Quiere fichar a un Portero A un mediocampo Y a un delantero Grande Luis Castro Ficha a todos los que tú quieras Bien bonito y bien sabroso Estos 14 minutos Se radicó ¿Cómo es que dice? De Turquía Club Besista Anuncia De Sidney Grimmel Guayal Nassar Presidente Turquía Viceversa Fofana Para ir al Besista Puede ser que Fofana Se vaya al Besista Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Porque nuestro querido Fofana puede irse Grupo F ¿Quién terminará de primero? Ahí todos los tenemos Crymore ¿Qué es esto? María José Esa El digno estilo De Fútbol Live En Portugal Eur Nada más La gato Bueno Seguimos con el entrenamiento Y bueno mi gente Tranquilo Cristiano entrenador Tranquilo Bien bonito Y bien sabroso Así que no hay más nada People Lo que hay es Que ESPN está obsesionado Y ESPN está obsesionado Y ESPN está fuera De la área de cobertura Y tenemos la Euro Que está bien bonita Y bien sabrosa Y que Fernando Palomo La pone Como una Euro Salvaje Para Cristiano Y que Portugal es favorito Así que brother Si te gustó el video Recuerda ahí La Project Shop Ahora cuando empieza la musiquita De la cabra Que encabra Vea Project Shop Ahí están todas las camisetas Del momento Aquí también tiene todos los jugadores Puedes coger el jugador que quiere Y te salen todas las camisetas De él Por ejemplo Aquí tenemos todas las camisetas De Messi Para mujeres Para la gente que son De Messi También aquí De todo Todo tipo de camisetas Del momento Mira la del Barça Que cantidad del City Que tengo puesta del City Súper bonita Brother La del Madrid La del Madrid Trenamiento Tienen todo aquí abajo Y más También tiene por club internacional El World Cup Player Para apariciones Normal Tiene todo Con el Coyo de Arilipillo Tiene el 12% de descuento Con el Coyo de Arilipillo 15% Tiene 15% de descuento Pero tienes que comprar Uno más de 199 dólares Y si con el Coyo de Arilipillo 20 Que este es nuevo Tiene el 20% de descuento Por una compra De más de 250 dólares Aprovecha este momento Para Navidad Y regala a todos Tu chamacos A toda tu gente Si más te gustó el video Recuerda Aprovecha el C-Shop Ya tú sabes Con el código Que es bonito y sabroso Ahí están todas las redes sociales Intra la Facebook Twitter Intra la Facebook Twitter Pelagateando Que te cogen Monteveres Recuerda que te estamos bendecidos Ahí están todas las redes sociales Intra la Facebook Twitter Facebook Twitter Y todos los pelagatos Ahí están todas las redes sociales Sígueme en todos lados Recuerda darle comida Y eso Y mandarme un video Para ir a ponerlo aquí Abrazo automático A toda la gente Nos lo mando por Twitter Chao Boomapaybrother Controla todo Dijo